En las últimas 24 horas, el Popocatépetl registró 257 exhalaciones, 389 minutos de tremor, siete explosiones menores y dos explosiones moderadas, así como un sismo volcano tectónico, aunque ello no modifica el semáforo de alerta volcánica que se mantiene en amarillo fase 2. El Centro Nacional de Prevención de Desastres pidió a la población no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. Ante la probable caída de ceniza, recomendó cubrir nariz y boca con pañuelo o cubrebocas, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitarlos de contacto para reducir la irritación ocular y cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible dentro de la casa.